Y para hablar de las elecciones que se dan en la región, tanto en Argentina, en Guatemala como en Colombia, saludamos en NTN24 a Mauricio de Bengochea. Él es consultor político de Newlink, vicepresidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, también asesor de campañas electorales en gobiernos de América Latina. Nos acompaña desde Miami, Florida. Un buen día para usted, señor de Bengochea. Buenos días, Rudy. Buenos días a las personas que están viendo el canal internacional NTN24. Empecemos por Argentina. Lo decía hace un momento yo, la década de los Kirchner, que va a concluir dentro de poco, concluye con una economía estancada. Una inflación superior al 20%, un índice de pobreza que alcanza el 25%, esto según cálculos independientes. Se habla también del mercado negro, de la desconfianza de los mercados internacionales hacia el país. ¿Por qué entonces, le pregunto yo, para entenderlo, el oficialista Daniel Scioli lidera las encuestas, podría ganar el día de hoy en esta contienda? ¿Y con qué debe empezar el gobierno sucesor de Cristina Fernández? Bueno, la verdad es que es paradójico que con la situación que hoy vive Argentina, de desconfianza, de problemas económicos, de deuda y obviamente de aumento de la pobreza, como usted bien lo anotaba, Daniel Scioli, que es el candidato oficialista, sea quien puede ganar no solamente la contienda, porque hoy seguramente saldrá primero en las elecciones, sino que además sería la primera vez que podría darse en Argentina el triunfo en una primera vuelta, ya que la diferencia que Scioli tiene con sus seguidores podría ser de más de 10 puntos y está a solamente punto y medio de alcanzar el 40%. Yo creo que eso responde a que, como decía el general Perón, en alguna ocasión en Argentina todos somos peronistas. Y la verdad es que los partidos de oposición diferentes al peronismo no han logrado construir una mayoría que le gane a esa fuerza peronista que existe en la Argentina. Ahora, pasemos, si le parece, a Guatemala para hacer un repaso por donde se están llevando las elecciones presidenciales. ¿Qué se espera en estas elecciones? Jimmy Morales, que según tengo información aquí, ahora resulta que en realidad nació con el nombre. Sus padres le pusieron James Ernesto o James Ernesto, pero luego se cambió al nombre de Jimmy Morales. Él ganó la primera vuelta presidencial, fue el candidato sorpresa. El pasado 6 de septiembre tuvo un 23.99% de los votos, mientras que Sandra Torres, ex primera dama, quedó en segundo puesto con el 19.75%. ¿Y qué podría pasar el día de hoy con ese 19.38%? Muy seguido, ¿no?, que tuvo el excandidato Manuel Valdizón. ¿A dónde irían esos votos? ¿Qué se espera en Guatemala? Yo creo que Guatemala se va a manifestar a favor del antisistema y evidentemente el antisistema hoy es Jimmy Morales, que pese a que no es una persona que tenga ningún tipo de experiencia en el manejo del Estado, es un administrador de empresas pero que nunca ha tenido un cargo, digamos, en el Estado, y yo creo que la gente está cansada del sistema, cansada de la corrupción y cansada y exigiendo quizás que en Guatemala haya un cambio, no solamente de presidente, sino un cambio constitucional que fortalezca las instituciones y que evidentemente fortalezca la democracia que después de los procesos de guerra ha sido muy débil. Ahora, señor de Bengochea, por último tratemos Colombia, vive una jornada de elecciones regionales. ¿Se cumplirá el deseo del presidente Juan Manuel Santos que cuando fue a dejar su voto dijo que confía en que estas elecciones locales sean las últimas en medio del conflicto, esto haciendo una referencia a una posible firma del acuerdo de paz con el grupo terrorista de las FARC y su gobierno? Yo verdaderamente pienso que las elecciones de Colombia fue un error vincularlas al concepto de la paz de parte del presidente Santos, me parece que la gente no va a votar en esta ocasión como ocurrió con la elección presidencial a favor de la paz, hoy se está dando más una votación donde los líderes y caciques de cada lugar están imponiendo, digamos, sus posiciones. Las tres principales ciudades del país no necesariamente va a haber un voto a favor de la paz y del presidente Santos, me parece que el juego es diferente. En Bogotá todo parecería indicar que la lucha va a estar entre Enrique Peñalosa, que seguramente se va a llevar el voto, digamos, el voto de la gente que no quiere volver a perder la oportunidad y el candidato liberal Rafael Pardo. Yo creo que la gente no va a votar a favor de la izquierda. En Medellín es muy posible que la fuerza del presidente Uribe termine ayudando a que sea el candidato Juan Carlos Vélez quien termine ganando las elecciones, digamos, en Medellín. Y en Cali está muy apretado porque está entre un independiente y el candidato del Partido Liberal, el vicepresidente Angelino Garzón, se fue quedando en el camino. Y en otra, salvo en Barranquilla, digamos, donde hay una gran claridad de que Alex Char se va a llevar las elecciones, me parece que no se está dando el voto a favor de la U, ni se está dando el voto a favor del Centro Democrático, sino más bien de la fuerza de los caciques y de aquellos que tienen capacidad de endosar en cada una de las ciudades. Vamos a agradecer este diálogo. Ha estado con nosotros aquí en NTN24, desde Miami, Florida, Mauricio de Bengochea, el ex consultor político, vicepresidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos y asesor de campañas electorales y gobiernos en América Latina. Una buena tarde para usted. Igual para ustedes en NTN24.